Hola, soy Carlos. En esta ocasión les quiero compartir un trabajo que realicé hace un tiempo ya, pero que considero que tiene mucho valor y realmente puede sumar a los que estamos y nos apasiona este medio de la arquitectura, que es una entrevista a un arquitecto referente y muy reconocido a lo largo de su trayectoria ya, y desde muy joven también, como es el arquitecto Matías Clotz, referente realmente de la arquitectura chilena y también latinoamericana. Realmente lo que he intentado en este trabajo era barrer toda su trayectoria con una especie de línea de tiempo en el cual desde el inicio trataba un tema muy interesante, cómo fue su transición entre estudiante a profesional, que muchísimas veces nosotros nos encontramos en ese lugar y realmente de alguna manera es complejo decidir si uno va a seguir siendo empleado en algún estudio o va a colaborar en la parte pública o va a tener la oportunidad de abrir un estudio propio. Luego hablamos sobre la trayectoria de su obra propiamente, lo que él trata de plasmar esencialmente y lo que siempre busca en su arquitectura. Hablamos sobre la arquitectura académica, cómo ve estos procesos de aprendizaje desde la universidad, ya que él también es decano en la Universidad Diego Portales, en la Facultad de Arquitectura. Hablamos sobre el cambio de escala y todo un proyecto que tenían sobre la densificación y rehabilitación de muchísimas facultades en el propio centro de Santiago de Chile, de la misma Universidad Diego Portales, y en general sobre su forma de ver la arquitectura contemporánea y su enfoque, con una definición muy breve de arquitectura y el papel que jugamos los arquitectos en la sociedad, que realmente eso no tenerlo claro, no podemos darnos de lujo de no tenerlo claro, así que les comparto este contenido, más adelante espero hacer contenido de otro tipo, que ya les iré contando, así que nada, espero que los disfruten, que los disfruten, que los saquen provecho, que sumen de alguna manera y ya nos estaremos viendo. Un abrazo. Yo originalmente no quería estudiar arquitectura, quería estudiar arte. Tengo una hermana que es dos años mayor que yo y ella entró antes de la Universidad, entró a estudiar arte y yo al ver qué es lo que hacía, de que se trataba del trabajo y cómo eran sus amigos y todo, no quise entrar a estudiar arte y preferí entrar a estudiar algo que tuviera una estructura más entendible y es por eso que entré a estudiar arquitectura, pero siempre pensando que me iba a dedicar al arte y no a la arquitectura una vez que terminara el estudio. Una vez dentro de la carrera de arquitectura, el tema de la arquitectura sí me empezó a interesar, nunca como una pasión así de mi vida, pero me empezó a ir relativamente bien en la escuela. Pero más que la arquitectura, me empezó a interesar más el cine como una pasión. Tanto que cuando terminé de estudiar la materia y tenía que hacer el proyecto de fin de carrera, el proyecto de fin de carrera que comencé a hacer fue hacer una... proyecté una cineteca. Cuando estaba proyectando la cineteca, me ofrecieron participar en un concurso privado muy pequeño para hacer tres casas. Participé en el concurso y gané el concurso. Y las tres casas se hicieron, se hicieron inmediatamente. O sea, en un período de seis meses, fue desde que empezó el concurso, digamos ocho meses hasta que las casas estuvieron listas. Esto fue en el año 88. Tenía 23 años y construí las tres primeras casas. Y como estas casas eran muy distintas a las casas convencionales, más que nada eran muy distintas porque pertenecían a una persona cada una. Estaban en una montaña. Entonces eran como una gran habitación donde no habían divisiones de espacios íntimos más allá de lo que puede ser una sala de baño. Y lo que sucedió es que gente que vio estas casas, amigos de ellos, me empezaron a encargar proyectos. Entonces, sin querer y sin establecer ningún programa, porque yo quería hacer otra cosa, empecé a hacer un proyecto aquí, otro acá, otro allá. Y finalmente terminé montando un estudio que se fue dando naturalmente por las circunstancias. Yo nunca trabajé en el estudio de otra persona, lo cual fue una desgracia, no una gracia, porque genera muchos problemas. O sea, yo no sabía cómo se ponían de verdad bien dos ladrillos uno encima de otro, ni cómo se resolvía un encuentro, ni cómo me ocupaba de que el agua no entrara, ni miles de cosas al respecto. Pero terminé siendo arquitecto más por las circunstancias que por un plan de vida. Mi influencia como alumno, yo cuando estuve en el primer año de mi carrera, tuve un profesor fundamental el primer semestre que se llama Fernando Pérez, que es actualmente el director del doctorado de la Universidad Católica, que es un teórico de gran nivel como profesor. Tuve inmediatamente el segundo semestre clases con un profesor que se llama Pá, porque ya falleció, Hernán Riesco, que fue discípulo de Mies. Trabajó con Mies una pequeña temporada, ha sido unos meses, no sé exactamente cuánto, en el estudio de él. Y tuve una educación específicamente en el segundo semestre de mi carrera muy mieciana, absolutamente mieciana. O sea, los ejercicios del profesor, por ejemplo, era así que nosotros lo supiéramos porque éramos unos niños muy jóvenes. Nos daba la planta de un edificio de Mies, en la cual había sacado la escalera y el ejercicio era poner la escalera en esa planta. Y después de estos dos profesores, que yo te diría son bastante esenciales, tuve un tercer profesor muy importante que se llama Montserrat Palmer, que es la editora hasta el año pasado de ARQ, que es una editorial muy prestigiosa de la Universidad Católica, sobre arquitectura. Y a través de ella es que conocí a arquitectos muy, muy importantes, como por ejemplo, el que hizo la casa de Tapies, a Codel, José Antonio Codel. Y me metí en esa corriente de arquitectura española racionalista. Y después de estos tres profesores, tuve profesores malísimos en general, postmodernos furibundos, de los cuales, no sé, hubieron unos que eran más simpáticos, otros menos simpáticos y todo, pero realmente nunca más tuve un profesor al cual yo admirara en forma global como estos anteriores. Realmente no creo que haya tenido ninguna influencia más allá de quizás ser de los primeros arquitectos en Sudamérica que empezaron a hacer una nueva generación de arquitectura después de la década de los 80. Yo empecé a trabajar en el 90. Pero más influencia que el hacer un trabajo que empezó a tener algún interés editorial y que apareció publicado aquí y allá y que, me imagino yo, alentó a otros jóvenes también a trabajar de manera más libre. Yo creo que la influencia es quizás ser un referente en la medida de que se podía hacer algo distinto a lo que se venía haciendo, que en realidad hace mucho tiempo que aquí por lo menos no se hacía nada. Con obras sin presupuesto, obras muy sencillas. O sea, no eran grandes obras, eran pequeñísimas obras. Yo creo que eso, eso puede ser una cosa que haya influido. Los más relevantes como hitos, primero que nada fue entrar a estudiar arquitectura. O sea, de haber tenido una hermana dos años mayor que yo dentro de arte y que yo no entré porque dentro de ella, yo creo que es un hito relevante. Porque si no, no habría sido arquitecto. Luego, el tema de haber participado en el concurso de hacer tres casas y ganar el concurso también fue relevante porque determinó que yo empezara a trabajar por mi propia cuenta y que no trabajara nunca con nadie. Es relevante en el sentido de que muy, muy joven hice un estudio sin darme cuenta siquiera. Primero era yo solo, o sea, mi estudio era yo por mucho tiempo y dibujábamos con tinta y con lápiz y sobre papel de arroz. Ese fue el segundo. El tercero es que mi madre me encargó una casa en el año 91. Y que esa casa realmente la hice con muy pocos medios, pero la hice con mucho cariño y tratando realmente de hacer un buen lugar, un refugio donde pasar temporadas de vacaciones. Y fue la primera vez yo creo que hice algo que sí tiene que ver con la arquitectura, que adaptar un cobijo, armar un lugar. Y por eso es relevante ese proyecto. Y hasta el día de hoy está vigente y hasta el día de hoy, hace 20 años, vamos a alojar y a verañar esa casa en los meses de febrero, que son las vacaciones en Chile. Después de ese uno se puede saltar a una casa que es la casa Reuter, que es una casa en que primero hice una serie de cajas, donde está la casa de mi madre y varias otras. Después la casa Reuter es parte de una serie de proyectos en que estas cajas están desagregadas y que hay toda una búsqueda por hacer grandes vuelos e independizarme definitivamente de lo que es el territorio, el plano de la tierra. Y después de eso hay una cosa relevante que es que el año 2001 yo compré una casa hecha en el año 65 por Ignacio Covarrugas, que es un arquitecto muy bueno. Tiene una casa de una planta en un terreno muy común y corriente de 16 por 40 metros. En que esta casa no es un objeto, sino que es una especie de rama que se desarrolla y aprovecha un terreno, armando patio y todo, y su relación es directa con la tierra. Y por vivir en esa casa, y además modificarla ya dos veces en forma importante, es que empecé a hacer una serie de proyectos que tienen que ver con eso de vivir a nivel de la tierra, cosa que no había hecho antes. La arquitectura está en la espacialidad y en la habitabilidad de un lugar independiente de los materiales con que esté hecho. Y que una obra tenga mayor o menor presupuesto, no impide que uno pueda tener un gran resultado arquitectónico en tener un presupuesto agotado. Ahora, creo que hay límites. O sea, de verdad, las cosas tienen un valor mínimo bajo el cual ya creo que no es posible hacer arquitectura y creo que lo que uno hace finalmente es, tal vez, un pequeño cobijo o una cosa muy rudimentaria. Pero, el resolver una arquitectura con un presupuesto adecuado al encargo, o un presupuesto restringido, no es más complejo que resolver lo mismo con un presupuesto infinito. Porque, tanto así, la carencia de elementos a uno lo obliga a tomar decisiones muy rotundas de dos o tres ideas, el tener una sobre abundancia de temas lo obliga a renunciar a un montón de cosas que, si las incorporara, lo que tendría sería un desastre. Entonces, ambos lugares son igualmente complejos. No... Yo no te sabría decir cuál prefiero. Yo, en realidad, yo prefiero pasearme por ambos. Porque son desafíos que son distintos. Y, obviamente, una obra con un presupuesto, los honorarios son muy mejores que sin presupuesto. Por lo tanto, para poder hacerlas de poco presupuesto, hay que hacer unas con muchos presupuestos para poder financiar una oficina. Yo te diría que hay, bueno, hay varias familias de arquitectos, pero, si uno lo despejara, lo llevara a una cosa sencilla, podríamos decir que hay arquitectos a los cuales el contexto no les interesa nada y repiten la misma obra en todas partes. Da igual si es que es una vivienda, si es que es un hotel o si es que es una pilarmónica o si es que es un museo. O sea, Gary hace el mismo proyecto en todas partes. Da igual cuál es el programa y cuál es el contexto. Esa es una postura. O sea, hay más todavía caricatura de eso puede ser la arquitectura de Calatrava, que ha hecho el mismo puente en todas las ciudades del mundo. Por otro lado, está la gente que trabaja con el contexto. Pero el contexto no es únicamente el lugar físico. El contexto son todas las condicionantes que ese encargo tiene. El contexto es cultural, climático, tiene que ver con los recursos disponibles. El contexto económico sí es un tema relevante. Tiene que ver con las necesidades del cliente y con los deseos. Si es que el cliente es un usuario residencial privado, obviamente él es el centro de la atención. Si es que es un colectivo, no sé, vivienda colectiva o un edificio de servicios públicos, ese servicio es el contexto, la piedra más importante. Entonces lo que nosotros hacemos al estudiar el contexto es estudiarlo entero, pero no es solamente el escenario topográfico y material alrededor. El inmaterial también es contexto. Un buen proyecto, a mi entender, solo es bueno en la medida que responde adecuadamente al contexto y a los distintos contextos en sus distintos niveles. Un proyecto, aunque se vea bien, aunque sea exitoso, aunque se gane premios, si no responde bien al contexto y tiene errores, está condenado al fracaso. Tú fuiste a visitar el Colegio Altamira. El Colegio Altamira es un colegio por el cual yo gané un premio, un motivo por el cual además me pude comprar una casa, fue un buen premio, un premio contundente en dinero. Pero yo creo que es un fracaso proyecto. Y un fracaso proyecto en el sentido de que tuviste el colegio que está arruinadísimo, con ninguna mantención. El contexto, a la gente para la que fue hecha, porque es un colegio particular, pagado, no una escuela pública, ellos no se sintieron nunca representados con el colegio. Y el colegio está muy mal tratado, como si fuera, mira, pareciera que el contexto que tiene es el de ser una cárcel pública o algo así. Está muy deteriorado. Y un colegio por el cual se paga mucho dinero por ir a ese colegio. ¿Te fijas o no? Ese colegio no responde a su contexto cultural. Los dueños del colegio, los usuarios del colegio, no están enamorados de su colegio ni lo quieren al edificio, lo maltratan. Entonces ahí yo te diría que hay un fracaso total, absoluto. Y no entender ese contexto es responsabilidad del arquitecto. O sea, si yo lo hubiera entendido, probablemente el edificio sería menos delicado de lo que es. O sea, que es bastante fuerte. Yo creo que debió ser más fuerte todavía y mucho más resistente al maltrato. Todo el proyecto lo que tratamos de hacer es que hay una correspondencia entre el interior y el exterior. Vuelvo al ejemplo de Gery, donde él hace un exterior con una geometría muy, digamos, muy aleatoria y muchas veces su interior son espacios rectangulares que siguen una lógica y todo esto que está por fuera en un decorado, que no es parte de la espacialidad. Lo que nosotros tratamos de hacer es que la espacialidad, la volumetría y la espacialidad sean dos cosas que estén relacionadas. Y tiene que ver porque nosotros hacemos una arquitectura que de alguna manera está más asociada a que su estructura y su materialidad constructiva son finalmente el espacio evitable. No hay segundas, terceras, cuartas y quintas pieles que hagan que el interior sea una cosa y el exterior sea otra. Te pongo un ejemplo, una pirámide. El espacio interior de una pirámide es prácticamente inexistente. Es un sólido entero, ¿no es cierto? Pero también uno podría imaginarse que la pirámide fuera nada más que un manto y que adentro uno tendría esta cosa muy clara. Hay muchas arquitecturas en que lo que es por fuera no es lo que es por dentro. Aquí por ejemplo la pirámide yo creo que es una que no es. Yo no digo que sea buena o mala, esa es una manera, nosotros tenemos otra manera. La arquitectura razonable ha sido siempre sustentable. Lo que pasa es que se ha hecho mucha arquitectura no sustentable, entonces hemos tenido que inventarla sustentable para dejar de hacerla que no sustentable. Nosotros, si uno realmente estudia los proyectos, cómo están orientados, qué materialidad tienen, etc., etc., uno podrá ver que desde el primerísimo de todos, que es la casa de mi madre hasta ahora, hay una búsqueda de racionalización de procesos, de ventilación, de orientaciones adecuadas, de materiales que correspondan, etc., etc., etc. Ahora, esto obviamente con los procesos de certificación ha aumentado el énfasis que se pone en esto. Y la biblioteca es un ejemplo. Nosotros lo estamos haciendo varios otros edificios certificados además de la biblioteca. La biblioteca es el primero. Y nosotros cuando lo proyectamos, no lo proyectamos para ser certificado, simplemente lo proyectamos para que fuera una buena biblioteca. Después entramos en el proceso de certificación y fue muy fácil certificarlo porque estaba bastante bien prediseñado para obtener una buena categoría. Hay varias categorías. La certificación que estamos haciendo es una certificación americana, que es la certificación LEED, y este está en GOLD, que es la segunda. La mejor es Platinum, GOLD, SILVER, no tengo idea, bronce y termina en simplemente certificado. Ahora lo hacemos porque de alguna manera siempre lo hemos hecho. La certificación americana básica ahora es explícito y además esto es evaluado con parámetros numéricos ahora. O sea, no es que decimos no, no, está bien orientado. Hay muchos procedimientos que cumplir, materiales que se pueden utilizar, metodologías de diseño, una serie de cosas que están incorporadas para que el edificio califique o no califique, o califique mejor o peor. Nuestra universidad está ubicada en un barrio de altísima, altísima densidad. Entonces, el primer tema de la biblioteca que es interesante entender, que es mucho más allá de su forma y todo, es que nuestros alumnos requieren de nuevos espacios. Como los edificios están todos repartidos en distintas partes, en torno a un mismo barrio, una manera de ampliar todas las facultades es sacar de todas ellas las bibliotecas, cada una tiene su biblioteca y ponerlas en una biblioteca central, por lo cual se generan nuevos espacios para estudiantes en los edificios donde ellos asisten a clase regularmente. Entonces, ahí hay un primer beneficio. Esa operación es una operación, yo diría, bastante relevante como operación. La segunda es hacer un edificio que sea una biblioteca y que responda a factores de calidad, digamos, de trabajo. Que sea una biblioteca bien iluminada, una biblioteca bien aislada, con una serie de condicionantes. Y que a la vez responda a dar respuesta a una demanda que en las encuestas de satisfacción estudiantil de nuestros estudiantes, la primera demanda es la falta de espacios verdes. Ahora, en una universidad ubicada en un centro urbano de alta densidad como este, no vamos a tener una cancha de fútbol y unos parques con alamedas, no lo podemos financiar, es absolutamente imposible, no hay el espacio. Entonces, ¿qué es lo que es la biblioteca? La biblioteca igual es un jardín. Es un jardín que crece en la vertical, pero también en la horizontal, porque toda la cubierta del edificio es un jardín. Y las fachadas, tanto la que da la calle, como tres de sus cuatro fachadas interiores también son jardines verticales. Entonces, en lugar de tener el verde en una pradera, lo tenemos en una fachada. Y ese verde, además de ser verde, es una protección al sol, hacia el poniente y al norte y al oriente, con especies que pierden o que guardan la hoja dependiendo la época del año. Nosotros decidimos quedarnos aquí en el 2003. Yo diría que toda la operación entera de hacer crecer en el doble en la superficie construida de la universidad, pero ocupando los mismos edificios que las mismas preexistencias, es una operación que en su minuto no fue pensada como de sustentabilidad, pero realmente es de altísima sustentabilidad. Nosotros logramos aumentar en el doble la superficie construida, pero dentro de ese doble, nuestros espacios abiertos, patios y todo, aumentaron en tres veces lo que tenía la universidad en ese minuto. Usando cubiertas, usando espacios intermedios, una serie de distintas cosas que se sistematizaron en cada uno de los edificios. Es que en cinco años, o en lo que dura una carrera o seis años, no es posible enseñar todas las destrezas de la disciplina de ser arquitecto. Hay facultades que van más orientadas al tema constructivo, otras están más orientadas a un tema teórico. Y yo creo que el desafío es manejarse, es ser capaces de tener suficiente de ambos. Yo no creo en una facultad netamente constructiva, con una facultad de ingeniería de la construcción. De ahí creo que no va a salir un buen arquitecto. Ni tampoco creo para nada en una que sea solo teoría y que ya aprenderemos en el camino cómo se construye. O sea, yo, si en el mundo ideal, yo creo que estudiar arquitectura debería durar diez años y deberían haber al menos los últimos tres años de práctica. De práctica en oficina y en obra, pero no tres años al menos. O sea, realmente entender lo que es un proceso entero de diseño y construcción de un edificio de complejidad media al menos. Y eso es lo que se tarda, entre uno que se proyecte, por lo menos se demora tres años. Bueno, hay que ser muy sagaz para darse cuenta de que Estados Unidos, que digamos los anglosajones, tienen el planteamiento opuesto, el acortar la carrera al mínimo posible y hacer la teórica y la práctica la veremos en camino. Estados Unidos es un país que la arquitectura dejó de construirse desde el año 70 hasta ahora, vamos, 40 años sin arquitectos. Piensa que es el país más rico y más poderoso del mundo y no hay diez arquitectos menores de 40 años que estén haciendo obras interesantes. Es absolutamente el fracaso absoluto del sistema de educación de la arquitectura en Estados Unidos. Chile es un país donde la enseñanza de la arquitectura yo creo que es más bien pragmática en el sentido de que sí salen arquitectos. O sea, no entrena teóricos, entrena arquitectos. En Estados Unidos entrenan teóricos contra arquitectura, no arquitectos. Chile es un país donde la construcción de la arquitectura, no arquitectura, no arquitectura, no arquitectura. Una posición estelar de cantidad de obras que se realizan y que el resultado y el interés ha sido gradualmente creciente. O sea, está en un buen período. Y un período con una base bastante amplia. No es el caso de que hayan dos o tres tipos que hagan algo, hay muchos y son transversales en edad, hay gente muy interesante desde que tiene 60 años hoy día hasta unos jóvenes que tienen 30. Hay un espectro de gente, hay 30 años de gente haciendo propuestas que tienen grados de interés, además crecientes. Ahora, no sé, todas las cosas son cíclicas en la vida, o sea, no hay que pensar que esto es que Chilean, no, no hay un momento. La arquitectura en España también fue un fenómeno que en este minuto, bueno, va a la baja, va a la baja por la crisis económica. Obviamente, para que todo esto suceda se tienen que dar muchos factores y el económico es fundamental. Ahora, es un esfuerzo, o sea, indescriptible hacer un proyecto lejos de donde vive. El mundo perfecto es tener un encargo en tu barrio, ese es el mundo perfecto. Si yo recomendarle a los arquitectos qué hacer, traten de encontrar el trabajo lo más cerca de donde vive y van a tener una vida infinitamente mejor. Pero, ¿y cómo experiencias? Una experiencia agotadora, desgastante. Pero también me imagino que asimila muchísimo de culturas y experiencias constructivas y de beber, ¿no? Bueno, no, 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 ninguna asimilación de nada justifica el esfuerzo. O sea, yo creo que el esfuerzo es, el costo es altísimo. No vale la pena, es un error. Y es un error que espero, al parecer, no es un error que tienda el sistema a corregirlo, sino que al revés, tienda a fomentarlo. Pero yo me imagino que los jóvenes serán más inteligentes de los que nosotros fuimos en su minuto. Y se darán cuenta que es mejor tener más tiempo libre para disfrutar, para ir a la playa, para, no sé, para querer a sus hijos, a su mujer, ya quien corresponda, que andar todo el día arriba de un avión, haciendo conferencias y teniendo un encarquito aquí, uno allá, uno acá. Es horrible. O sea, yo hay periodos en que tú me dices, ¿dónde vives? Yo digo, bueno, yo no vivo en realidad en ninguna parte, vivo en tránsito, porque estuve cuatro días en esta ciudad, estuve dos días en la otra, estuve cinco en esta. Por eso cuando me invitan, por ejemplo, a hacer una conferencia, generalmente digo que no. Y es porque el esfuerzo es infinito, 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 infinito. Por una hora, se puede justificar un poco más. Las cosas en la vida son graduales, no son, no es que yo un día me levanté y era un arquitecto conocido y el día antes no me conocía nadie. Entonces uno nunca es consciente de un cambio. Es como un niño que crece, que uno lo ve todos los días, lo ve todos los días igual. Y un familiar que no lo ha visto por tres meses lo ve y dice, uy, que estás grande. De verdad, hay un cambio. Esto es lo mismo, un cambio absolutamente imperceptible. No es, no es perceptible. No, no me imagino que yo a un cantante será distinto, porque un cantante que nadie conocía de repente canta y de repente se hace conocido un minuto a otro. Esta es una carrera que todo es muy lento, muy difícil, muy... Todos los procesos son de años, no son de meses ni de semanas ni de nada. Por lo tanto, no es... O sea, me imagino, claro, si fuera un arquitecto que trabajara en, no sé, en el sistema público, en algún municipio, en lo que sea, tendría una vida distinta a la que tengo bastante probablemente. Pero no tengo conciencia de cuán distinta es mi vida de lo que podría haber sido porque como no tengo otra y tengo esta. O sea, no siento que me haya cambiado nada porque es la mía. No es que antes fuera distinto. Antes era un niño chico que estudió arquitectura y después... fue una pequeña publicación, después otra. Todo muy de poco. La gracia de la arquitectura es que es una carrera que uno va acumulando y que no tiene fecha de expiración. Los arquitectos, generalmente, si son razonables, su... 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 etapa de trabajo... es hasta el... hasta que se mueren, hasta que... no somos deportistas. Y esa es una gran ventaja. Nosotros no estamos haciendo una carrera. Esto no es una carrera, esto es un... es un oficio. Es muy distinto. Y... y se desarrolla a lo largo del tiempo de manera muy gradual. No tenemos entrenador, no tenemos kinesiólogo, no tenemos un montón de tipos que nos andan persiguiendo del lado No tenemos agentes, ninguna de esas pelotudeces que el mundo de la fama de muchas profesiones tiene Es mi oficio, es mi manera de ganarme la vida y de disfrutarla también porque la disfruto muchísimo Pero disfruto muchas otras cosas, mucho también, o sea no es lo único, yo no vivo por la arquitectura Gracias a la arquitectura vivo bastante bien Es una pasión desde bastante joven, pero una pasión compartida con varias otras Por decir una cosa, a mi me interesa más navegar que hacer, yo todo el tiempo que puedo dedicarme a estar en el agua con una vela Me interesa más que estar sentado en un tablero Ahora, probablemente es porque estoy más tiempo en el tablero y menos en el agua Si estuviera en el agua quizás estaría de menos al otro La vida tiene muchos intereses, no tiene uno, o sea yo no soy un discípulo del arquitecto No, ni sufro cuando algo lo bota, no, me da igual Yo no creo que la arquitectura tenga ninguna trascendencia Ni nosotros, ni nada que nosotros conozcamos, somos, en términos planetarios, somos nada insignificante Yo, la pretensión de los arquitectos de que creen que tienen alguna importancia, a mi me da risa Un oficio bastante noble porque de alguna manera interviene y condiciona la vida de muchos otros Ahí radica la nobleza, no de lo que uno haga, sea importante porque tenga un valor arquitectónico, artístico No, eso es una pelotudez Tiene el valor de que podemos hacer que un proyecto, que las condiciones de vida medioambientales de todos los que la usamos sean mejores o peores Eso es todo, esa es la responsabilidad que tiene Y eso es lo lindo que tiene Y eso es la responsabilidad que tiene y también el riesgo Entonces hacer arquitectura superficial A mi me parece feo Me parece algo de una mala persona Porque no por satisfacer el ego del tipo Que uno se puede cargar a la sociedad entera que viene detrás